Momento de música y ya arrancamos con música que tiene que ver con los temas que vamos a tratar hoy. Pero lo va a contar él, que ya está del otro lado, que no sé si le voy a poner sobrenombre, lo voy a pensar, eh. Se va a llamar Fran, el niño prodigio Ferrero, eh, que está con nosotros del otro lado. Hola, Fran. ¿Todo bien, Rami? Sí, señor. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Tranqui, en casa. Te extrañamos, eh, esperamos que la semana que viene sí puedas venir al programa, pero esto ya es una tradición, ya sabemos cómo es hacer el programa vía Zoom con vos, así que estamos joyas. Y hoy trajiste una columna espectacular, amigo, me encanta. Hoy sí, hoy vamos a hablar un poco de lo que son las canciones en cancha, ¿no? Hoy podríamos traer a Facu, a Facu de este lado. Para que se suban, si vos, estaría bueno. Sí. Estaría buena, estaría buena. Che, bueno, contame un poco, ¿qué has traído hoy? Porque me gusta esto de trasladar las canciones a la cancha. Bueno, hoy vamos a escuchar, bueno, ya escuchamos la canción con la que arrancamos. Sí. Vamos a escuchar distintas canciones. Dale. ¿Qué sirvieron para ponerle música en la cancha? Estuvimos escuchando Pasos al Costado, que ya de por sí, para mí, tiene un bastante parecido a la última canción que vamos a escuchar en esta columna. Bien. Que es ese, dale, 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 boca. Ese, para mí es muy parecido y no sé si quisieron hacer a propósito algo así. Puede ser. Así que si tenés por ahí para reproducir, la versión en cancha de este tema. Vamos a arrancar con ese, dale. Lo tenemos aquí, está muy bien. Dale. Yo sí lo escucho. Sí. Yo también. Eso es que los campeonatos de River. Eso, bueno, fue la final del 2019 de la Libertadores. Sí. Nada más y nada menos. Que bueno, llamaron a, nada, sí. O sea, sé que Turf, bueno, Joaquín Leventon es un muy hincha de River Plate. Sí, señor. Y bueno, y llegó su música a ser famosa por los hinchas de River. Sí, sí, sí. Joaquín Leventon, cantante de Turf y compositor de la canción, dijo en una nota en Infobae, cuando tus canciones llegan a la cancha, te das cuenta que pasaron a estar en manos de la gente. Incluso señaló, bueno, ser hincha de River y tuvo el privilegio de cantar la versión de la hinchada en el Monumental delante de todo el público millonario. Mamita, qué bonita experiencia. Qué lindo cuando... Y debe ser... ¿Vos has ido a la cancha? Debe ser lindo. Así grande, no, todavía no. Bueno, a mí me tocó ver un montón de partidos, incluso a la selección y demás. Y cuando te sabés una canción y después vas a la cancha y escuchás esa canción, más de tu club, yo por ejemplo lo vi campeón de la Libertadores de San Lorenzo en el 2014, me tocó estar en la cancha, tuve esa suerte. Y vos no sabés lo que es cantar las canciones. Bueno, la gente seguramente sabe de esto, ¿no? Todo lo que vivimos esto entiende en el tema de disfrutar y de vivir de la cancha. Bueno, primera incursión, canción de rock que se lleva a la cancha y el cantante canta encima en una final de copa tremendo y es hincha el club. Tremenda, primera tremenda, Fran, tremenda. Vamos a ver la segunda, que también es una banda de rock, una canción que no es más pop, pero es rock, es rock. Bien, me gusta esa. Es mega romanticona. A ver, vamos a verlo. Es romántico. Y después adivinamos de qué se trata. ¿O vos querés que escuchemos primero la canción y después escuchamos primero el original y después escuchamos... Dale. Para mí va el original primero. Para vos va el original primero. Bueno, te va a turdir el oído, te aviso, ¿eh? Pero vas a tener que aguantar solamente un momento. Escuchame. Dale. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, ella dijo de Estelares. Bueno, que Estelares estuvo acá en la ciudad de General Pico, me acuerdo, si no digo mal, para un aniversario de la ciudad. Exacto. Ella dijo entonces, y esta era la canción, escuchamos un pedacito, Fran, sacate la auricular. La gente, escuche por favor esta canción y nos metemos de una al de la cancha. Así es la original. Muy conocida, obviamente, ¿no? Súper conocida. Cuando quiera, cuando quiera, señor productor. Ahí está. Creo que está sonando. No, no está sonando. No la estamos escuchando. No sé por qué. Ah, claro, porque está silenciada. Bueno, ahí va. Claro, si estaba silenciada, Fran iba a ser un poco difícil, ¿no? Ahí está. Gran canción esta, muy conocida, obviamente, ¿no? Contigo, pero no tiene nada. Muy conocida. Bueno, y esta, a ver, esta es la canción. Vamos a escuchar la canción de la que estamos hablando. Sí, tiene distintas versiones de cancha. Distintos clubes la reversionaron para su canción de cancha. Este es Vélez. Este es de Vélez. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo de, me gusta que las hinchadas canten así canciones, viste, tan conocidas. La verdad que está genial eso porque trasciende desde otro lugar, viste, se vive distinto, tío, otra emoción. A mí me gusta mucho más eso que otra cosa, ¿eh? Y se convierte y se co... Desaparecí de escena. Acabo de desaparecer de escena, ¿eh? Y ahí volví. Ahí volviste. Tuvimos un momento así de internet, nada más. Sí, de incertidumbre. No, 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 para nada. Cero incertidumbre, pero había que acomodar algo, perfecto, ahí volvimos. Bueno, acá tenemos a Racing también cantando esta canción. Sí, distintas hinchadas. Bueno, el popular tema de la banda Estelares trasciende las fronteras y fue versionado por los diferentes hinchas a lo largo y ancho de todo el continente. Fue creado en 2006 y junto al cantante de los auténticos decadentes, Jorge Serrano. Bien. Y trasciende la frontera del rock y llega a las tribunas con hinchadas como River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central. Pero no solo quedaría ahí, sino también causó furor en México. Chivas, Tigre, Monterrey, Cruz Azul. Y también llega Chile de la mano de Colo-Colo, ¿puede ser? Sí, claro, Colo-Colo, sí, señor. Y a Paraguay con Cerro Portenio. Mirá qué bien, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, segunda canción muy exitosa, muy conocida, muy conocida por todos. Aquel que fue a la cancha obviamente la conoce un poco más, un poco menos. Bueno, pero me gusta, viste, que agarran la misma canción una hinchada y se la dedica a la otra. Y la otra agarra la misma canción y también hay como un juego ahí de ida y vuelta muy divertido. Sí, 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 sí. Además, y así un poco. Estas canciones así, viste, la, 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 la. Vale, podés escribir lo que quieras. Sí. Muy buena. Bueno, la número tres. La número tres la recomendaste vos y me gustó bastante. Sí, señor. No puedo decir que no. Sí, señor. vamos a escuchar una parte cita por favor simplemente a escuchar y a ver bielsa list y queens juntos por una misma pasión que te quería hacer la pregunta este es el vídeo de la ancha o está de las represiones a él no es igual allá ahí está en la radio cantando sí 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 y sí 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 es bueno sí son bastante comunes los europeos para hacer canciones de hinchadas sí 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 muy bueno por favor explota sí 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 Bueno, espectacular Gran, gran versión, Frank ¿Qué podemos contar de esto? Porque estamos hablando de Marcelo Bielsa Técnico argentino Sabemos que, bueno, porque le fue muy bien Al Leeds Que es un equipo de Inglaterra Para los que no saben Los fanáticos Se rinden a los pies de Bielsa Y se viraliza Esta obra maestra Que hicieron los hinchas Era un cover de Queen Pero reversionado Un pasaje de la adaptación Dice, tu forma de entrenar Más es amarte más que a mi mujer Son re fanáticos Viste que hay gente que Muchas veces habla así Del fútbol, como, no, dejé mi trabajo Mi señora, viste, mis hijos No sé si es por ahí, señor No sé si es por ahí No sé si es tanto A mí me gusta el fútbol Pero me parece una exageración Igual esto, bueno Es hermoso Porque Encima el lead Que ascendió Salió campeón Ascendió Viste, tremendo Ya ganó un partido Casi le gana al Liverpool El último campeón Perdió 4 a 3 Pero de Juego en lo justo No, esto está buenísimo Está buenísimo Marcelo Bielsa Re fanático No sé si algún dato más De estos muchachos Que la verdad Que la rompen Sí, bueno El nombre del tema Se llama Bielsa Rhapsody Era por ahí, ¿no? Sí Era por ahí Qué buen nombre Qué buen nombre Bueno, muy bien Continuemos Señor, señores Estamos Recolando canciones Vamos con el último El último Se llama Moliendo café De Hugo Blanco Vamos a escuchar Una parte Del tema original Y me vas a decir Qué es Cuál es Dale Vamos a escucharlo Entonces Gran tema Que no sé si mucha gente Lo conoce Ojo Atención a ese dato Es una canción Conocida Sí Pero no sé si la gente Conocen la canción original Capaz que conocen Una versión ¿No? Una versión de esa canción Bueno, la escuchamos Arranca No sé si vos, Fran, la estás escuchando también La estoy escuchando muy bien Perfecto Ahí va Bueno, esta es una canción Muy, muy, muy antigua A ver si tengo el año 1989 Tres años después de que Y yo creo que Yo creo que Es más vieja todavía Sí, sí Capaz que es el video subido Bueno Y de esta canción Qué es lo que vamos a A ver Bueno Sabemos que Es una canción Muy usada Por los hinchas Pero bueno Normalmente Se la adjudica Con Boca, ¿no? Con Boca Juniors Sí, sí Es Toda la canción Todos los equipos Lo usan Pero como que Boca Lo ha hecho realmente Muy popular Esta canción Como que uno Lo puede identificar Como vos decís ¿Querés que la veamos? Mirá Se dice que la grabación Bueno, para que Te tiro un dato Que lo acabo de buscar La grabación de este tema Se hizo en 1960 Ahí está Y se compuso por El tío de Hugo Blanco Que es José Manso Perroni En 1958 Toma Ahí está Ese es el dato Y esto es Boca Más vieja todavía La famosa Este Boca Acá la tengo La escuchamos Es igual La usan todas Todas las cantidades Todas las cantidades Pero bueno En este caso Es muy usada Es muy usada O sea que Un hitazo Que se convirtió Después en un clásico Un clásico No un clásico Un clásico de cancha Digo bien Si no lo sabés No te gusta el fútbol Claramente No podés no saber Esta canción ¿Entendés? No hay manera No No hay manera Exacto Muy buena Muy buena Por favor Obviamente Obviamente que aparte Genera mucha alegría Mucha motivación Esta canción ¿Viste? Muy arriba Muy arriba va Me encantó Me encantó Me encantó señores Muy pero muy buena La columna que trajiste En el día de hoy Fran El Pide prodigio Ferrero ¿Eh? Que se pueden seguir En las redes sociales Como Fran Ferrero C Bueno amigo Hermosa columna Te mando un abrazo Hemos sido expeditivos Y muy concretos Para trabajar hoy La verdad que impresionante Cada vez estamos mejor Hoy si Me dijiste Termine Y 30 Termine hoy 29 Nah Sos un ejemplo De todo lo que está bien Amigazo Te mando un abrazo grande Y seguramente Esta columna La van a poder volver a ver En YouTube En Instagram Y en Facebook Fran No sé si te queda algo Por decirle a la gente Porque tenés Si Que se suscriban al canal Lo que están viendo Y los que no también Que nos sigan en Instagram Denle like al video Así puede llegar a más gente Si quieren compartir Muy bien señor Mirá Cámara completa para vos Fran Pantalla completa Lo que quieras Cerrá Bueno Nos vemos la próxima